Es un gran gusto recibir este día al presidente electo de la hermana república de Guatemala, el general Otto Pérez Molina. Guatemala es el principal socio comercial de México en toda Centroamérica. Y a 10 años de la entrada en vigor de nuestro tratado de libre comercio, el intercambio entre México y Guatemala se ha triplicado, pasando de 650 millones de dólares a más de 2 mil millones de dólares. Coincidimos en que debemos avanzar todavía hacia una mayor liberalización comercial y a impulsar la movilidad de personas y de mercancías entre nuestros países. Coincidimos en que el crimen organizado es un mal que amenaza a nuestras sociedades y al cual debemos enfrentar con todo el poder de los estados y con toda la fuerza de la ley. Convenimos también en la necesidad de trabajar conjuntamente en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, cuyas organizaciones actúan en ambos países. En consecuencia, debemos mutuamente fortalecer nuestra frontera común y la seguridad en ella. Refrendamos nuestro compromiso de mejorar las condiciones migratorias en nuestra región. México ha dado importantes pasos para la protección a la dignidad y a los derechos de los migrantes y le agradezco mucho, Presidente, sus comentarios al respecto. Deseamos profundizar la cooperación técnica, científica, educativa y cultural. Sabemos que nuestros pueblos tienen valiosas experiencias de las cuales podemos aprender mutuamente. Y finalmente, refrendamos nuestro total respaldo al Proyecto Mesoamérica que busca impulsar el desarrollo y la mayor competitividad de los países de la región mediante una mayor integración. Este proyecto nos permitirá atraer recursos necesarios para prioridades regionales como la salud, las telecomunicaciones, el transporte y la infraestructura. Por razones de vecindad, por razones de seguridad, por razones de crecimiento y por una anhelada integración regional, la relación con Guatemala es prioritaria y estratégica para México. Agradezco al Presidente Otto Pérez Molina esta gentil visita que realiza a nuestro país. Y estoy seguro de que el inicio de su gobierno marcará una etapa constructiva en nuestras relaciones bilaterales.